Nadie está a la espera de la Inquisición Española. Monty Python. Hola y bienvenidos de nuevo. Pero continuemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo de la Mancha y a su singular escudero, también de la Mancha. Al final, Don Quijote convence a Sancho para que sufra su maltrato, maravillado por el poder que su escudero tiene. Ten paciencia, hijo, y da gusto a estos señores. Y muchas gracias al cielo por haber puesto tal virtud en tu persona que con el martirio de ella desencantes a los encantados y resucites a los muertos. Así Sancho ofrece su rostro y barba a las mujeres y acepta sus pellizcos, así como los de muchos otros presentes. Sin embargo, la ceremonia va terriblemente mal cuando Sancho toma medidas para evitar los pinchazos. Se levantó de la silla, al parecer mohino, y haciendo de una hacha encendida que junto a él estaba, dio tras las dueñas y tras todos sus verdugos diciendo, ¿Sabías que los reos de la Inquisición llevaban caperuzas y capas especiales usualmente relacionadas con sus pecados? Es significativo que en este preciso momento, Altisidora resucita. Viva es Altisidora, Altisidora vive. Observad el quiasmo similar al de la novela del Curioso Impertinente, donde rindióse Camila, Camila se rindió. Notad también que Don Quixote reconoce de inmediato que el regreso de Altisidora a la vida a través del martirio de Sancho significa que su escudero también puede salvar a Dulcinea. Así como Don Quixote vio rebullir a Altisidora, se fue a poner de rodillas delante de Sancho, diciéndole, Ahora es tiempo, hijo de mis entrañas, no que escudero mío, que te des algunos de los azotes que estás obligado a dar por el desencanto de Dulcinea. Levantes empuja la relación feudal a su punto de ruptura. Sancho ya no es el escudero de Don Quixote, sino más bien su propio hijo. Misión Quijotesca ¿En qué consiste la monomanía o idea fija de Don Quixote a lo largo de la segunda parte? A. Desencantar a Dulcinea B. Volver a Toledo C. Ser pastor Respuesta correcta A. Desencantar a Dulcinea El desenlace del capítulo hace tres cosas. En primer lugar pone en relieve el carácter sacrificial primitivo de la ceremonia. Lamentando el hecho de que siempre es un chivo expiatorio, es que para curar los males ajenos tengo yo de ser la vaca de la boda, Sancho pide ser arrojado en un pozo. No tienen más que hacer sino tomar una gran piedra y atármela al cuello y dar conmigo en un pozo. Recordad aquí lo que Zoraida dice que su padre va a hacer con ella cuando descubra que su intención es huir a España. En segundo lugar, se plantea la cuestión de la inocencia de Sancho, el morisco exiliado Ricote o los ciudadanos descalzos de Micomicón, por ejemplo, podrían encontrarlo culpable. En tercer lugar, el desenlace de este capítulo destaca de nuevo el tema de los textiles. Altesidora promete entregarle a Sancho más de su ropa. Dispón desde hoy más, amigo Sancho, de seis camisas que te mando para que hagas otras seis para ti. Y si no son todas sanas, a lo menos son todas limpias. Además, Sancho solicita que el duque y la duquesa le entreguen la túnica con las llamas y el sombrero con los demonios, que las quería llevar a su tierra por señal y memoria de aquel nunca visto suceso. ¿Qué tienen que ver los textiles con una parodia de la Inquisición? Recordad que la expulsión de los moriscos diezmó la industria de la seda en España. Eso es todo por ahora. Quedemos a la expectativa de lo que sucederá con nuestros personajes. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!